Sí, recién con Lizzie estábamos haciendo un análisis cuántico o mejor dicho un bioscáner. ¿En qué consiste? En un minutito tenemos un sensor en la palma de nuestra mano y en breves instantes obtenemos 37 reportes de salud de cómo está la división celular, la división eléctrica de nuestro organismo. No significa que estemos enfermos en este momento, pero sí es una gran ayuda preventiva para nuestro organismo. Incluyendo sobre todo en esta época que hacemos dieta o que nos estamos queriendo cuidar, gimnasio, caminata, todas las actividades que hacemos, un informe detalladísimo de nuestras vitaminas y de nuestras sales y minerales que es muy importante nivelarlas y mantenerlas bien para que perdamos esta inflamación porque no siempre estamos gordos, muchísimas veces estamos inflamados, no lo sabemos, los desconocemos y con una pequeña ayudita nos ponemos en forma muy rápido. Además es una cuestión que la gente por ahí llegada a esta época del año no suele consultar a profesionales y hace todo por su cuenta, camina, come menos, a lo mejor deja las salsas y come más fruta y esto es lo que no sabemos a la hora de equilibrar nuestro organismo, ¿no es cierto? Exacto, exacto, porque hay personas por ejemplo que vienen y dicen, no, porque yo quiero bajar de peso y me estoy comiendo como 8 peras por día y la pera es una de las frutas que tiene más fructosa y más azúcar y bueno, y ahí viene lo contraproducente, por ejemplo. Pero bueno, acá estamos, Sarmiento 366. Bien, ese es uno de los tratamientos que se pueden hacer. En los tratamientos también trabajamos con ozonoterapia, la ozonoterapia calculo que ya deben tener algo de información, se trabaja de manera intraarticular o intramuscular con una infiltración de ozono, el ozono es un oxígeno potenciado que se transforma en un gas desinflamante y analgésico. Y además, también, lo que a mí más me preocupa, a lo que yo más trabajo, a lo que le pongo más énfasis, es la sanación de la úlcera de pie diabético, que muchísima gente lo sufre por años y el ozono es una de las pocas cosas que logran cicatrizar esa úlcera, achicarla, favoreciendo el tránsito de la hemoglobina y recomponiendo obviamente los vasos sanguíneos y la neuropatía periférica que provoca esa rotura de la piel. Como me viene mucha gente y me dice, tengo rota, es como que se me rompió la piel. Bueno, con ozono, con antibacteriales los vamos trabajando y logramos un óptimo resultado. Este es el segundo tratamiento, pero hay otro más. El otro es ya una terapia manual de masajes que es muy efectiva para contracturas, malestares cervicales, dorsales, lumbares, rodillas. Eso quiero destacar, Lizy, por favor. También con el ozono se trata dorsalgia, lumbalgia, cervicalgia, artrosis de rodilla, artrosis de cadera. Es decir, no hace falta venir por una cosa específica o sí. Una vez que están acá, se hace la consulta integral y decidimos qué camino tomar. Hablo en plural porque lo decidimos el paciente y yo. La idea también en oportunidades es, antes de hacer una consulta porque uno tiene un dolor o porque tiene un malestar físico, poder venir, hacer un chequeo, saber qué es lo que se necesita, que es lo que no, probar, digamos, algunas de las cuestiones de ozono, que a veces la gente aquí no lo conoce. Y eso es un poco también ir mejorando la calidad de vida sin necesariamente llegar a la consulta cuando uno tiene un problema puntual, ¿no? Obviamente, la ozonoterapia es una terapia alternativa que acompaña y ayuda al tratamiento que usted está haciendo o bien se hace de manera independiente. Bien, perfecto. ¿Los turnos cómo se sacan? ¿Qué días atiende aquí en San Carlos? Bueno, este lugar está abierto todos los días. Yo particularmente vengo los miércoles. Por la cantidad de turnos que estamos teniendo, tal vez agreguemos el martes también. Así que tienen que comunicarse aquí con Lilia Facino. Bien. Y ella le da el turnito y nos estaremos viendo. Bueno, aquí estamos en la cápsula de ozono y justamente queremos saber de qué se trata y bueno, también explicarle un poco a la gente. La tenemos a Lili como modelo. ¡Qué modelo! ¡Qué gasto de producción! Bueno, otra opción más que te brindamos aquí en Sarmiento 366, muy cerquita de tu casa, para venir a disfrutar, es la cápsula de ozono, que tiene infinitas propiedades. Es periférica, solo tenés que meterte aquí, te queda la cabeza afuera y podemos tratar con un periodo de tiempo determinado y ya preprogramado que por los poros de tu piel ingrese el ozono. Tengo que destacar que a la piel la penetran solamente tres cosas, el sol, el alcohol y el ozono. O sea que aquí, en Sarmiento 366 de San Carlos, tenés la posibilidad de rejuvenecer tu piel, de opacar tu celulitis, de terminar con las estrías, de terminar con la flacidez, de combatir la artrosis, la artritis y cualquier problema muscular, pasando por aquí y depositando tu vello físico en la cabina de ozono. Bien. Aproximadamente, ¿qué tiempo hay que estar o con qué periodo, digamos, cada cuántos días hay que venir como para que el tratamiento sea efectivo? Perfecto. Tiene que, la persona debería hacerse al menos ocho sesiones y el tiempo que debe pasar adentro de la cabina como máximo es de 30 minutos. Todos los programas incluyen un porcentaje del 30% de programación de calor para que los poros de la piel se dilaten y el resto del programa es con una invasión de ozono que uno sale espectacular porque favorece la circulación, elimina toxinas, sale energizado, actúa sobre el sistema endócrino desinflamando nuestro intestino. Bueno, realmente es bárbaro. Deberían probarla. Bien. ¿Esto tiene alguna contraindicación o cualquier persona puede venir y puede probarla? No, no, no. No puede usarla una persona que está embarazada. Bien. ¿El resto? El resto sí.